Asambleísta Fabiola San Martín. Gracias, señor presidente. Desde esta curul quiero expresar mi solidaridad con la ciudad de Quito, capital del Ecuador, que nos abre sus puertas para cumplir con nuestro trabajo. Debemos unirnos todas las funciones del Estado y los gobiernos autónomos para dar con los responsables de estos hechos. Además, saludo a mi provincia del Cañar, a ustedes colegas asambleístas, señor presidente, y a los ecuatorianos que siguen esta sesión. Hoy tratamos una reforma importante a la ley de registro, que es un paso más para resaltar la importancia y la reivindicación de los derechos de la jurisdicción indígena del país. El tema de la justicia indígena no es un asunto contemporáneo. Es un proceso que tiene incluso antecedentes desde antes que se constituya la república. En esta reforma se incorpora un nuevo literal al artículo 25 de la ley de registro que manifiesta las resoluciones emanadas de la jurisdicción indígena que resuelvan conflictos internos de tierras. Se entenderá como conflicto interno de tierras aquello que afecte relaciones comunitarias, tenga una implicación en la armonía y en la paz de la comunidad, ocasionen una afectación en la convivencia de sus miembros o entre quienes habiten en ella, alteren o distorsionen relaciones entre sus integrantes y que la comunidad, mediante sus tradiciones y derecho propio, ha conocido y resuelto en relación con las controversias relativas al dominio y posesión de tierras, servidumbres y particiones. Dichas resoluciones no podrán afectar o causar daño ambiental, pero sobre todo no pueden contraponerse a la norma cantonal vigente como son las ordenanzas y el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Por ello, existirá la abeduría de las instituciones como los gobiernos autónomos descentralizados, el Ministerio del Ambiente, entre otros. Con esta reforma se está legalizando un proceso que desde hace mucho tiempo se realiza en todas las comunidades que aplican la justicia indígena. Estos procedimientos ya se han realizado en gobiernos autónomos descentralizados como el Cantón Cayambe, en el cual ya existe un libro donde se inscriben estas sentencias reconociendo el pluralismo jurídico. Hay que mencionar que el artículo 171 de la Constitución de la República reconoce la jurisdicción indígena y determina que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su propio derecho dentro de su ámbito territorial con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Por ello, colegas legisladores, si hablamos de un Estado plurinacional, reconozcamos la jurisdicción y la justicia indígena aprobando esta reforma. Por lo expuesto de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, he ingresado una moción por escrito que por su intermedio, señor presidente, solicito cede lectura por secretaría. Muchas gracias.